El Instituto Nacional Electoral definió los temas que se van a tratar en los tres debates presidenciales. El primero, el del 22 de abril, se va a centrar en política y gobierno. El segundo, el del 20 de mayo, va a ser sobre México en el mundo. Y el tercero, el de junio, será sobre economía y desarrollo. Por cierto, el INE llevó a cabo el sorteo para elegir a los funcionarios de casilla del 1 de julio. Se van a seleccionar, es el estimado del INE, a un millón cuatrocientas mil personas que hayan nacido en febrero y marzo y cuyo apellido paterno comience con la letra.